Hola a todos pequeñines, estamos aquí en un nuevo juego como me recomendasteis, de nada, se trata de ser simplemente un culo de cabra, no perdón, me he confundido, se trata de ser una cabra, y de hecho va el juego, me va un poco, a lo mejor si veis en escena un poco pillado, es por culpa del programa de grabación nuevo, que no se que coño le pasa, no entiendo, bueno total, mira que lenguas monas y más sexy tengo, mmm, te gustaría lamer, la verdad, te voy a lamer toda la cara con ella, bueno que me entusiasmo, no he jugado a una esto nunca, acabo de ponerlo hoy por primera vez, y para que todo sea una novedad, vamos, se salta, salta cualquier obstáculo, vale, me he mirado los controles antes en un decho de carga, con el espacio saltamos, ¿eh? no nos ha contado eso, bueno, mira la pelota, la pelota, a ver, que yo me sé los controles de todo, oh, niña, ay, 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 esta cabra es muy tonta, eh, con esto corneo, y con, y con, y con el botón derecho, ¿qué hago, no?, pero no la mal colchón abandonada, ah, vale, me dan punto por saltar en el colchón, pero, ¿y qué hago yo con el botón derecho?, joder, 1, 2, 3, 4, 5, joder, esto, mira, me voy a montar en el edificio, me voy a tirar, y se acabó, ¿por dónde me monto?, mira, aquí hay unas escaleras, yo puedo montarme, yo puedo montar las escaleras, no puedo, ay, Dios mío, ¿qué le pasa a tu cuello, cabra?, ay, que te lo ha roto, era, coño, puta, vale, una cabra nunca, 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 debe golpear un coche porque explota, nunca, 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 para, y el árbol, ¿qué?, el árbol no le hago nada, vale, ahora, aquí, aquí, para, vale, uno, dos, toma, lo conseguí, toma, muy bien, ¿ahora qué?, ¿golpea un objeto?, en, esta cabra es mágica, esta cabra es mágica, mira, te veo el culo solo, muchacha, ustedes me habéis dicho, que hay muchos secretos y cosas curiosas en este juego, ah, toma por culo, uy, o sea, no voy a, hostia, yo no he hecho nada, yo no he hecho nada, ha sido él, y yo no, mira, estoy bailando también, estaba bailando, perdón, 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 que aún no entiendo muy bien el propósito de este juego, bueno, mentira, sé que no hay ninguno, hasta aquí ha llegado tu criaturita, eh, que me lo puedes llevar conmigo, a ver, yo quito la música, la música me está volviendo loca, mira, pero aquí hay un caminito, en, sacrificios, que ponía en chiquititos sacrificios, y que sacrifico yo, más cabras, no lo entiendo, voy a buscar cosas que sacrificar, yo creo que si han puesto esta gente cerca, a lo mejor que sacrifica a esta gente, pero como los cojo, como los llevo, pata, ay, espérate, ay, que les puedo pegar la lengua, espérate, 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 vale, pues tiene toda la pinta de que es así, Dios mío, tengo una lengua más elástica, vale, no sé cuánto voy a tener que llevar, pero si son mucho hago un corte rápido en la edición, y ya está, eh, vale, y ahora como la suelto, vale, dándole la E, los cojo y los suelto, muy curioso, yo no, pues, weee, 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 no me diga que me he matado, ah, que se hace la muerte, eres el único que queda en la fiesta, picha, el único que está bailando y todo, ven conmigo, ven conmigo, oh, Dios mío, como lo llevo, como si fuese un niño queotrapo, oh, por Dios, ha soltado hasta el estandarte ese, bueno, donde te llevo, hey, por qué lo tiene otra vez, bueno, donde te llevo no te hace falta, ¿sabes? Es como si tú estuvieses muerto. ¿En serio? Esta cabra tiene la lengua como los lagartos y una mosca. Para mí. Pues lo mismo hace con las personas. Tenemos que empezar a desconfiar de las cabras porque a lo mejor les dan por comer... Le dan por comer a las personas y con la lengua. Esto para mí. Y nos traga. Y eso no puede ser. Que tenemos mucho cuidado con ellas. Que se llegue a casa aquí. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué? 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 ¡Se ha vuelto loco! Cabra de sangre por la sangre. ¡Espera! ¿Es que? Espérate, que estoy todavía cogido por la lengua al tío este. ¡Uy! 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 Alcanza las estrellas. ¡Uy! ¿Me he matado? Mira, yo no sé qué le pasa a esta cabra. Esta cabra está caducada. Está todo negra. Dios mío, tú eres muy demoníaca ahora, cabra. A mí me da miedo, ¿eh? Espérate. Que yo te vea en la claridad del día. Esta cabra es poderosa. Esta cabra tiene que tener algo. Tiene que hacer algo que yo no sé hacer. Seguro. ¿Eres de nadie? ¿Qué pasa? Estoy llevando un plato. Hay restos de tal... Mira, mira la lengua. Es que en serio es... Es extensible. Joder, me están dando puntos y no sé ni lo que he hecho. Mira. Voy a tenerme por todo. ¿Qué he hecho? Le he dado la R sin querer. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Porque ahora tengo aquí un... Una maza roja en la cabeza. A ver. Le voy a dar la R otra vez. Que se quite. Ya está. No sé qué significaba... No, 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 no. Que quiero ir a tu jugada. Mierda. A la mierda la cabra. La cabra esta no se mata. ¿En serio? Bueno, total. Yo voy a lo que yo quería. Vamos a coger carrerillas de aquí arriba. Uy, y las piernas. Y las piernas. Vale. Allá vamos. ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? Es una mosca. Pero cabra, ponte de pie. Ahora estamos en este chocón. Es que lo peor es la cabeza cuando subes las escaleras. De verdad. Parece que está en manguillada. Que se ha roto el cuello o algo. Mira, 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 mira. Uy, uy, uy. Se golpea la cabeza con cada escalón. Chiquilla, eso te tiene que doler. No te duele. No te duelen las cervicales del cuello. Es que, mira, hay una pareja hablando ahí. ¿Qué pasa? Que te ha llevado a un lugar solo para salir a con ella, ¿no? No sabes de nada. Esto es muy harto. ¿Qué hay allí? ¿Qué es eso? ¿Un robot? ¿Yo puedo llegar ahí? A ver. Con cuidado, ¿eh, cabra? Que tú y yo todavía no nos conocemos de nada. Y sé que a la mínima te va a tirar. Ahí. ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! Yo lo sabía, yo lo sabía. ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! Pues ya no subo. Me den por culo el robot ese. ¿Me puedo montar la bici? Dime que me puedo montar la bici. Una cabra que se monta en la bici. Esto es lo mejor que hay. Bueno, pues yo no sé qué más hace en este juego. La verdad. ¡Hostia! Bueno, puedo cargarme gasolinera. Puedo darle la R a ver qué coño pasa. Uy. Se mueven las cosas solas, ¿no? A ver. Vale, pero quizás que las cosas se muevan solas. No debería darles yo las cosas para que exploten. ¿Qué coño? ¿Qué coño le pasa a mi cabra? Dios mío, ¿qué le pasa? Es una gente ahí que... Voy a darle la R otra vez. Voy a quitar el poder. Se ha quedado buggear la pared. No me diga que se ha quedado buggear la pared. Cabra. ¿Pero eso qué? ¿Tu culo o eso qué? Eso es una tensión de tu cuerpo ahí, ¿no? Cabra. Mira, le voy a dar para atrás. Ya está. Ya pasó todo. Ya pasó todo. Pero yo tengo un trauma para esta noche que flipa, de verdad. Una cabra... Es que parece que la habían encementado viva ahí en el edificio. Habían creado el edificio y la habían dejado ahí. Yo no sé si hay que quitar los obstáculos delante mí, a ver. No. Coño. Esto solo sirve para volver a cabra loca. Mira, mira, mira. Yo creo que hay un espíritu que la está intentando matar y la ha golpeado contra las paredes, en serio. Mira, 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 mira. Pero este es mi poder. Está elástica y... Dios. ¿A dónde va, cabra loca? Mira, mira. Pero si está volando con sus patas elásticas tentaculiles. Vale, I'm flipping, ¿vale? I'm flipping con esta cabra. Voy a quitar el poder cuando esté en los aires. Toma, ahora. Es que está muerta, es que no se mueve. No se mueve esta cabra. Toma. Dios. Tía, te has tenido que reventar la cabeza contra eso. Si no estás muerta... Si no estás muerta, fripo. Vale, ¿ahora dónde estoy? Esto viene muy bien cuando quiero viajar rápido. Bueno, me gustaría que me dijera ahí si... Si, si, si... No sé, hay algo interesante que hacer aquí. Y no solo está pegándose el cabezazo con todo, la verdad, porque... Porque me estoy quedando un poco más para allá que para acá. Porque no sé qué más hacer. Sí, sé que a lo mejor he entretenido, cumplir los requisitos que me dicen. Eh, esta es la roca que yo vi antes. ¿Y qué puedo hacer yo con la roca? A ver, ¿la puedo chupar? Joder, tía, esta cabra tiene fuerza. Mira, 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 mira. Pues me voy a ir a tope. A ver cómo llego la piedra. Mira, salto esto con la piedra de todo. En serio. Aquí no había gente de fiesta. Espérate, piedra. Que aquí hay una persona. Pero yo quería atropillarla con la piedra. Espérate, a ver. Mira, un coche, un coche, un coche. Joder, con la acera. Esta cabra salta de todo. Sale volando como un espíritu. Y no es capaz de ser tan gordillo. Pues chicos, yo lo voy a dejar aquí, ¿vale? Si os gusta ver a esta cabra sufrir de vida o muerte. Porque es que mírala. Es que mírala. Es que mírala. Es que ella no sabe qué hacer con su vida para matarse. Es que mírala. No es da pena. No es da pena verla sufrir así. Pues bueno, pues si os ha gustado. O queréis que haga algo en concreto. No sé si es más secreto como... Yo supongo que lo que yo he hecho es un secreto, ¿no? Convertirme en una cabra negra. Pero no es negra porque sea maligna. Como nos quieren hacer creer. Es porque no se lava. Mira la mugre. Mira la mugre que tiene. Mira cómo brilla. Hace la pringue. Hace la pringue de la cabra que tiene encima. Eres una puerca, tía. Te tienes que lavar. Que lo sepas. Pues bueno. Pues si conocéis más secretitos interesantes o cosas de esas, me lo puedes decir. Por si yo me vuelvo a animar a coger la cabra esta loca. Y hasta la próxima, pequeñine. Chao. Di adiós. Y ahora no estabas volando, ¿verdad? Ahora hubiese quedado guay, tía.